Isabel Pereira Núñez nació el 26 de febrero de 1996 en Río de Janeiro, Brasil, con una estatura de 1 metro 53 centímetros y un peso de 116 libras. Actualmente radica en Florida, Estados Unidos aproximadamente un año en busca de una evolución como atleta. Con un palmarés impresionante, campeona brasileña, campeona Arnold Classic South America, tres veces campeón general del concurso muscular en Los Ángeles, vicecampeona en el campeonato Mercosur, realizado en Chile, tercer lugar en el campeonato Elite Pro Sudamérica, realizado en Quito, Ecuador, ocho veces campeona wellness en campeonatos regionales. Isabel comenzó a entrenar hace unos ocho años, pero en los primeros tres años, dado a que su dieta no era adecuada, sus resultados tampoco fueron satisfactorios. Conoció a su esposo que estaba en el culturismo y le presentó el mundo del culturismo. Después de ver a los atletas de wellness en el escenario, su corazón latía rápido y se enamoró de esta categoría. Decidió llevar su viaje de acondicionamiento físico más allá y prepararse para un espectáculo. Cinco meses después, ocupó el segundo lugar, la primera vez que subió al escenario para competir y nunca se detuvo. Le encanta el culturismo y estar en el escenario le hace sentir completa. También es atleta profesional IFBB Elite Pro, en la que ha representado a Brasil en cinco campeonatos profesionales en varios países, incluidos Chile, Ecuador, el Caribe, Paraguay y los Estados Unidos. Sus ejercicios favoritos son sentadilla y elevación pélvica, y la parte que más le gusta de su cuerpo son sus glúteos. Su inspiración en el deporte son Angélica Telleira, Isa Pizzini, Fernando Sardina y Eva Andruesa. Estoy trabajando duro para imprimir mi nombre en la historia del culturismo y algún día ser campeona mundial, dice. Nunca renuncies a tus sueños, incluso cuando parezcan imposibles. Las cosas no siempre son fáciles, pero siempre debemos luchar y dedicarnos al máximo. Todos hagan lo mejor que puedan y sobre todo, háganlo con amor.